Nuevamente, en otro video más, allí va Ingrid con un cuerpo. ¿Para dónde vas? A buscar un palo, que no hace falta. Bueno. Dame un ratito. Ahí está, brata. Está muy alto. Ahí está Katherine abriendo un hoyo, con Harold. Aragón. Lo veo algo triste a usted. Lo acaban de regañar. ¿Lo regañaron? Sí. ¿Y por qué lo regañaron? No sabe. ¿Fueron hasta triste? Sí. Que él no puede vivir sin un personaje en la boca. Pone mucho. Eso le llaman personaje. Sí. Loco tú lo pones. Quino. Quino. Es mucho. Aquí estamos en la orilla del río, escarbando ahí, verdad, para hacer lodo. Híjole, ya no, no, ¿qué es? No, se ahonda. Le busco rumbo a la vida cuando me acuerda. No. No, no, tranquillacito. ¿Dónde puede caer directo? Y ese moño, ¿cómo está? Sí. Sí. Yo le voy a bajar a la chimpinella. ¿Me dice cómo son locos? ¿De qué? Así me deja caer. Sí. ¿Cómo hace mucho? ¿Usted quiere bastante? No, para mí me están haciendo las tumbas. No, 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 no. Bueno, ahí, miren, qué sexy se puso Carla ahí, ve. ¿El más trabajador quién es, Chino? ¿El más trabajador quién es, Chino? ¿Quién es más trabajador, Aragón? Yo. Estaba trabajando, paso esto, porque solo una casa pasan ahí. ¿Y de las hembras? No. No. Si la viera. Llego a las 10 de la mañana, ahí está con la pata así. Y me he levantado de esa hora en la tarde. ¿Dónde acá, Sarito? ¿Y en la mañana qué hace? Nada, le dicen, en la tarde descanso. ¿Y usted de qué trabaja? Yo trabajo a hacer nada, y en la tarde, en la tarde. Mira que ella, pues. Y usted le pregunta al otro. ¿Cómo le mando probándole a ella? ¿Y cómo, cuándo va a traer un palo, que de ahí sabores? ¿Cómo le haces vos? Dale, ponela. Chino, ¿cómo prueba los palos la ingres? La vicha le hace. No sirve, me dice. O sea, que el palo no es bueno, pues. Pero a ver a dónde ha hallado esa. Mira, allá anda buscando palos para darle al... ¿Está bueno esto vos? No. No lo he probado. ¿La chavo ya? Ahí las niñas están jalando agua, para hacer ese logo. Las niñas, hasta aquí no. Ah, perdón. Yo no dejo de trabajar. Andan bien felices ahí jalando agua. Ay, qué rico. ¿Estamos viendo la mezcla? ¿Cuántos adobes vamos a hacer? 10,500 adobes les han pedido. ¿A cora? 10,500 adobes. Y Edgar, ¿qué puede hacer ahí para que les ayude? Yo, yo voy a escarpé, vos. Es aquí en una caja de chotos, papá, hermano. Ah, ahí lo vos. ¿Cómo tiene trabajo? ¿Usted piensa que de poquita gallina pone? Sí, sí, sí. Es que reconoce que hay un montón de huevos. De cuando una gallina no le pone, vos... Tengo granja. ¿Dice a meter al tebir para que tiene huevos? No sé, le saco la fuerza. Ya le saco la fuerza, pues... Tiene que salir, a vos. ¿Gran pérdidas en huevos falles? Sí. 15 centavos. Cierra la boca o no? Ah? Un garrobo, dice. Ponte en derecha, viste, que así son. Es como que un día estaba haciendo una llamada yo. De esos garrobitos que andan haciendo el pecho eran... Los quecos? Los quecos. Y los cantiles ya no hay. Y se asustó. Un cantito mas que van en el salvador. No, bueno, ahorita nadie se sabe. Ahí que les ayude el muchacho. Que les ayude el muchacho a jalar agua ahí? O los dos juntos? Con la zurza le das? Cuántas pesas ha sido zurza vos? Dejeces vos. Bueno, para bajar agua pues. Si, pero ahorita han cambiado. Digamos que tienen que hacer como 50. 50 cantaradas por lo menos. Para que quede. No. Pero muy cerrado el gancho. Muy cerrado el gancho. Muy cerrado el gancho. Pero hay que tener que poner un gancho. No, muy cerrado el gancho. Ingrid anda buscando un palo allí, verdad? No se ve bien. Pero allí anda buscando un palo. No, nada. No hay que venir al ganchito. No, nada. No hay que ir a la vaca. No, nada. No. No hay que ir a la vaca. Allá viene Ingrid, con el palo. Si, si. Si. Si, guate. Si, guate. Si, guate. ¿Cómo te lo ibas probando? Yo no había hablado de suyo. Ay, sí, mejor que rajado. Ay, que mejor es. Bájalo, bájalo. Ya me lo pides acá abajo que ya no hago. ¿Dónde se van a meter en esa bici? La recompensa que le iban a la igre y vos dame la mano. Qué lindo que la mano, la luz. No era mucho la cabeza, igual a darle rodando. Solo falta ya poner otro palo y ya terminan los chicos ahí, ¿verdad? Y se hace el lodo. Vamos, también. Y elga jalando agua está dando. ¿En qué está jalando agua usted? Muestra ahí, elga, ¿dónde es el agua usted? Ni vergüenza. Es cualquier pessoa ya estágada por ahí. ¿Puedo? La mgurita la humanidad, ¿no? No, no en el aigia, ¿no? No, no. No, si esta de la-ta. No, es que ya le llame, ¿verdad? Tiene razón con uno ya para ayudar para el peligro. Vamos a avisar bien, es un resucio. No, es que no, es que no. Arriba. No estoy viendo que el palo puede allá estar, como se jareba el comito. ¿Dónde es el hoyo la Katherine? Se llama mala, ¿no? Es que hubo un mes y se caí sin miedo. Pero hay que buscarle la dirección, ¿no? Se la tiran. Se la tiran. Se falló el palo. No te tengo el palo. Ya caí acostado. Así está. ¿Y no le puede dar vueltas? Así está bueno. Queda feo. Le voy a llevar esta punta para allá. Tiene la punta para acá. Se te quita más dónde. Bueno, ahí, verdad, nos despedimos de este video. Llama la vuelta, güey. Vaya. Y bendiciones para todos. Niños, ahí, nos despedimos de este video. ¡Bendo! Saluditos. ¡A место! ¡Explazarầy!